El hotelito escondido está situado en primera línea de playa, en Manzanillo. Tiene una piscina al aire libre, un bar restaurante y ofrece acceso directo a la playa. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y vistas al océano pacífico. Todas las habitaciones del hotelito escondido son luminosas y disponen de televisión por cable, teléfono y baño privado. También hay habitaciones con zona de cocina. En la playa, situada muy cerca, podrá practicar snorkel y buceo. El club de golf lazadas está a 4 kilómetros. El centro histórico de Manzanillo se encuentra a 10 minutos en coche. El aeropuerto internacional Playa de Oro está situado a 40 minutos en coche. Hay aparcamiento privado gratuito en las inmediaciones del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com.